que está aquí con la pluma muy bien, entonces la situación es la siguiente tenemos un tour virtual realizado con PanoTour es un tour de unas 25 o 30 fotografías esféricas que tiene un peso de más o menos unos 500 megas o sea, media giga el reto cuál es? subirlo al servidor tenemos un servidor comprado en Just Host con el dominio sinaloa360.com hasta el momento el problema cuál ha sido? que subirlo a través del cPanel genera un límite de 150 megas de capacidad lo que se traduce en muy poca cantidad de fotografías panorámicas o en la necesidad de bajarle la resolución y eso no se necesita hacer solución, no subir a través del file manager del cPanel del Just Host sino a través del file sila donde no hay límite de subida ahora, si observamos en el finder estamos hablando, este es el archivo que hemos realizado a partir de PanoTour son 596 megas de esas 596 megas estamos hablando que la componen 11.000 archivos entonces, una posibilidad de subir tal cual todo archivo por archivo, lo que se nos va a tardar bastante tiempo y otra que es la solución que yo les brindo es decir, vamos a comprimir esto en un solo archivo y ese archivo lo vamos a subir primer paso, comprimir seleccionamos el index.html y el index.data clic secundario, comprimir comprimir, ahí está ahí se nos va a tardar un tiempo en comprimir unos minutos mientras termina de comprimir pasemos a file sila y les voy a presentar un poco este programa este programa se divide en 4 paneles este panel de arriba es el panel de los logs quiere decir esto que cada vez que ustedes hacen una acción él le va a empezar a sacar file sila, va a empezar a sacar que es lo que estás haciendo eso se llaman los logs la segunda parte es esta que vemos aquí esta ventana que está partida en 2 donde vemos el directorio o las carpetas locales de nuestra computadora mientras que este de la derecha nos muestra el servidor que tenemos configurado en este caso el jazz post en la parte inferior nos va a sacar el listado de cada vez que estemos pasando trasladando archivos de un lado a otro porque es que si bien podemos trasladar del local al remoto podemos también del remoto al local vale bueno, para los que no saben configurar file sila les voy a enseñar muy fácilmente archivo, gestor de sitios ¿por qué gestor de sitios? porque uno no necesariamente tiene un solo sitio en el caso mío tengo cantidad de servidores cantidad de sitios web que administro entonces aquí uno puede tener un sitio configurado de manera independiente de otro por eso se llama mis sitios entonces si ustedes quisieran configurar acá un nuevo sitio tendrían que decirle nuevo sitio aquí le voy a colocar por ejemplo mi sitio el nombre ahí puede ser cualquiera y van a tener que tener los siguientes elementos claros primero el nombre del servidor el nombre del servidor normalmente es el mismo nombre del dominio ¿si? www.sinaloa.com dependiendo de cómo esté configurado el servidor lo pueden poner así www.midominio.com o lo podrían poner ftp.midominio.com este dato se los tiene que dar el administrador del servidor ahora también es posible aquí colocar la IP porque muchas veces uno compra el hosting no tiene todavía el dominio pero ese hosting funciona a través de una IP entonces en resumen el nombre del servidor puede ser el nombre del dominio con triple de U con ftp o la IP segundo el protocolo vamos a usar ftp el cifrado aquí en algunos servidores hay que usar only use plain ftp porque si no no sube correctamente los archivos pero esto se lo debería dar el proveedor de servicios en modo de acceso lo vamos a colocar de forma normal y acá vamos a tener que colocar el nombre del usuario ¿si? y la contraseña del acceso ftp entonces tres cosas el servidor el nombre de usuario y la contraseña pero adicionalmente a eso sería bueno que dejaran configurado en la parte avanzada cuál va a ser la carpeta local o el directorio o el folder del computador local predeterminado y acá cuál es el directorio remoto predeterminado porque así como uno tiene carpetas en la computadora así mismo el servidor tiene carpetas ¿si? la carpeta más importante de un servidor configurado con cpanel se llama public guión abajo html o tiene un sinónimo que es www entonces uno aquí colocaría slash www o slash public guión abajo html ¿si? y con esto estaríamos llegando a la raíz a la carpeta raíz del servidor donde se encuentran alojados todos los archivos que componen el sitio web si yo a partir de la raíz de ese servidor creo carpetas como por ejemplo yo puedo crear la carpeta mis fotos la carpeta mis esféricas o la carpeta pano o lo que yo trato de hacer es colocar dentro de una subcarpeta llamada 360 el número 360 ahí meto todos los archivos de pano tweet entonces colocaría public guión abajo html slash 360 de esta manera yo llegaría directo cada vez que me conecte a esa carpeta ¿si? repito nombre de servidor modo de acceso normal en ftp usando plano y aquí el usuario la contraseña el directorio local que lo podemos venir y buscar con este botón examinar y el directorio remoto predeterminado ¿bien? cuando he terminado me puedo decir aceptar o conectar de ambos botones me va a quedar guardado el sitio si yo quiero borrarlo como es este caso simplemente hago clic acá y le voy a decir borrar por ahora tengo ya configurado el servidor de Sinaloa 360 ¿si? de hecho aquí podría buscar la carpeta local donde tengo donde tengo configurado todo que serían mis fotografías esféricas 2015 para el ejercicio vamos a utilizar esto esta carpeta y esta y fíjense que aquí puedo decirle que me lleve directamente a la carpeta 360 le digo conectar ¿si? como yo ya estaba acá conectado entonces él me está diciendo establezco una nueva conexión en una tab una pestañita o aborto esto y sobre escribo le voy a decir aborto esta conexión sobre escribala entonces él arranca desde cero fíjense que acá en el log él empieza a decir conectando conexión establecida conectado pidiendo contraseña acá muchas veces les puede sacar el dato de contraseña no válida o usuario no encontrado o sitio no encontrado hay que fijarse en esto a la hora de uno pedir un soporte a la gente del hosting no no me conecte FTP entonces ellos van a decir bueno pero denme el log entonces tú copias esto se lo mandas y con eso ellos se dan cuenta y te pueden ayudar vale bueno que tenemos aquí en este momento tenemos una carpeta local un sitio local que se encuentra acá en esta dirección y el sitio remoto las carpetas se encuentran acá muy bien entonces acá tenemos todos los los tenemos subcarpetas de archivos de Panotur que hemos subido a Sinaloa 360 vamos a crear una nueva carpeta clic secundario botón derecho crear directorio le vamos a colocar aquí prueba por ponerle algún nombre muy bien esto no tiene para Touch muy bien si activalo listo entonces voy a hacer clic acá donde dice prueba es un directorio vacío una carpeta totalmente vacía y voy a subir el archivo que acabamos de comprimir que pesa 585 megas simplemente arrastrándolo el ahí va a tardar tardará menos más dependiendo de la conexión que tengamos teniendo en cuenta que la subida de datos siempre es más demorada que la bajada de datos en conexiones ADSL acá ya hicimos el test tenemos una conexión de 50 megas de bajada 6 megas de subida y creo por la prueba que hicimos hace un rato que esta subida de esta media giga se nos va a demorar aproximadamente 20 minutos entonces para no hacer el video más largo voy a pararlo ahí y retornamos ahora que suba son las 7 y 47 en Sinaloa Culiacán entonces paro y ya regresamos vamos y listo entonces seguimos ya después de comer otra vez unas buenas enchiladas tenemos que ya subió el archivo comprimido al servidor como podemos darnos cuenta aquí donde dice transferencias satisfactorias ya sabemos que subió ahora no aparece aquí no aparece porque hay que actualizar para que aparezca de que manera haciendo clic aquí actualizar entonces el se conecta nuevamente al servidor y nos va a mostrar actualizado el contenido que efectivamente aquí está paso siguiente descomprimir como descomprimimos lo hacemos a través de el cpanel de justhost aquí lo tenemos ya dentro de los favoritos entonces entramos con el usuario y contraseña lo ideal sería que desde el filesila uno pudiera hacer clic secundario y descomprimir pero eso no lo trae filesila en este momento entonces entramos a justhost y desde acá podemos entrar al file manager que no es más que un administrador de archivos muy similar al explorador de windows o al finder desde donde se pueden hacer muchas cosas y dentro de esas cosas descomprimir entonces entramos acá entonces entramos a la carpeta publica html dentro de publica html a 360 y acá buscamos la carpeta que acabamos de crear que fue prueba le hacemos doble clic y nos encontramos con el archivo comprimido hacemos clic y le decimos extraer y el ahí se va a tardar entonces unos minutos en extraer los 11.000 archivos que acabamos de subir que componen el tour virtual que acabamos de realizar y eso es todo o sea con eso ya lograste subir un tour virtual de media giga el otro día alguien me preguntaba en el foro precisamente eso ¿no? ¿cuál es el peso máximo de un tour virtual para que pueda verse bien? ¿cuál es el número máximo de panorámicas para que no pese tanto? y la respuesta ahí es esta ustedes pueden subir un tour de 10 20 50 200 panorámicas y no va a haber diferencia de peso a la hora de cargar ¿por qué? porque el carga es una panorámica que es la primera ¿sí? él hace esa carga de la primera entonces la primera panorámica ustedes ahí no están cargando las 10 20 o 50 panorámicas es más ni siquiera están cargando la primera panorámica en su totalidad sino una vista de acercamiento determinada a esa panorámica si quieren acercarse más les va a pesar más por lo tanto en esa medida panotour es súper flexible en cuanto a que pueden subir 10 20 yo el tour más grande que he hecho ha sido de 250 panorámicas que no recuerdo cuánto pesó pero varias gigas seguramente bueno aquí ya descomprimió le saca este este resultado cerramos fíjense que aquí tampoco me muestra el resultado tengo que decirle recargar para que me muestre lo que sucedió entonces acá al descomprimir me queda el archivo index la carpeta index data y este archivo de acá ya lo puedo borrar si quiero comprobar si quedó funcionando o no entonces entonces ingreso a la página web lo voy a hacer acá para que la gente pueda notar de qué manera sinaloa 360.com slash 360 que sería la subcarpeta slash prueba muy bien entonces vamos a ver perfecto tenemos nuestro nuestro tour de los que tomateros de culiacán ahí están los tomateros de culiacán ahí tenemos entonces nuestro tour con los tomateros de culiacán esta foto fue hecha con que trípode es un manfroto esta fue con trípode ah no resulta que este loco la hizo con la técnica de la plomada no un plomo con un hilito sin trípode y pagué pero le quedó bastante bastante bien veamos alguna otra foto y esta es el jardín botánico de culiacán en sinaloa ¿no? en que lindo perfecto ahora algo importante cuando ustedes van a realizar algún cambio en la en la en el tour virtual no es necesario hacer el cambio después subir todo nuevamente es más si el cambio es de algún elemento de la interfaz por ejemplo el cliente le dice no yo ya no quiero esto negro sino azul entonces venimos a pano tour colocamos esa barra de control de otro color azul de este azul le decimos crear nueva vista entonces pano tour ahí realmente lo que está cambiando son unos pocos archivos normalmente archivos xml js el archivo sw etc entonces aquí viene algo muy potente que tiene que tiene filezilla y es la posibilidad de comparación de archivos locales y archivos del servidor esos archivos que él cambia normalmente se encuentran dentro de la carpeta index data venimos a index data abrimos el index data local y el index data del servidor bien y acá entonces vamos a decirle a filezilla compáreme estas dos vistas entonces venimos aquí donde dice per comparación de directorios activar y él va a comparar según el tiempo o la fecha de modificación o sea él compara que acá esta carpeta fíjate este archivo index.js fue creado el 11 de noviembre del 2015 que es el día de hoy a las 8 y 56 y lo va a comparar con el del el directorio remoto index.js que fue creado el 11 de noviembre a las 12 y 54 vale entonces vamos a ver cuántos archivos son diferentes y cuáles entonces le decimos activar comando o entonces mira él aquí dice tienes que estas carpetas que están en verde y estos archivos que están en verde es porque se encuentran allá en el servidor pero son más recientes los de los de acá ahora estas carpetas que contienen las panorámicas no entonces no hay necesidad de subirlas solamente dice sube esto sube esto 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 y esto clic secundario subir entonces él nos va a preguntar que hago con esto porque ya existe sobre escríbelo y para no tener que decirle siempre esto para cada vez que lo subo le digo usar siempre esta acción aceptar entonces va sube coge lo local lo sube y lo reemplaza aquí ya no se necesita comprender porque son muy poquitos claro son muy pocos mira son 90 84 83 mira que ahí ya sube bastante bastante rápido 40 verifiquemos localmente si 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 está funcionando el cambio que acabamos de hacer oh error aquí hay un errorcito voy a exportar nuevamente cuando salen este tipo de errores que quiere decir que que aquí está intentando encontrar un un archivo y no lo logró cual es ese ese archivo spot point preview ta 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 entonces en este caso lo que voy a hacer es rehacerlo para ver si con esto lo corría lo rehago y lo mando nuevamente y me sigue mostrando el problema descarga de index.spot spot point preview pero no es el video de youtube no 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 es por el video de youtube dentro de todo lo que montamos acá que pudo haber sido bueno una manera de 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 llegar al punto es buscando la la carpeta spots que se encuentra dentro de index.data y buscando este este archivo spot spot point preview no se que venimos acá buscamos en la carpeta index.data spots y esta ok claro es que antes de exportar habíamos tenido habíamos hecho un cambio de este sin quitar si lo habíamos lo habíamos cambiado y tal vez si y tal vez por eso por eso teníamos problemas descarga a ver yo quiero mirar algo puede leer y escribir bueno vamos a hacer otra cosa y es revisar aquí en este en esta en este botoncito vamos a decir vaya y revise que archivos no son archivos que no estamos necesitando entonces él saca en rojo los archivos que se han creado y que no se están necesitando bueno en este caso habíamos creado estos son archivos porque esto no tiene nada que ver con el error que nos está arrojando pero de una vez podríamos eliminarlo él él de aquí detecta qué archivos a veces uno ha creado y que ya no están sirviendo porque por ejemplo este archivo de dacl thams control o thamnails bar fueron unos componentes que habíamos incluido acá pero que ya no entonces los vamos a a borrar eliminar ficheros seleccionados sin embargo este no es el no aquí no estamos solucionando el problema que teníamos pero esto sí me preocupa ¿ustedes la caché de las 9? vamos a ver vamos a crear nuevamente y vamos a visualizar vamos a borrar el historial de la última hora que raro porque fíjense que este archivo sí está existiendo o sea es este punto de mapa creo que era este creo que era este sí porque antes de antes de exportarlo le estaba explicando la pregunta y me hacía a miguel era de qué manera se podía personalizar los botones de la interfaz y en medio de la explicación les estaba les estaba mostrando cómo hacerlo y se me olvidó o sea no no lo veo ok ahí estuvo bueno entonces volvamos a comparar en FileZilla qué pasó con con los con los archivos de un lado y de otro tengo que refrescar y aquí él me dice mire vuelva a subir esta carpeta esta carpeta y estos archivos pues vuelve otra vez pero esto es mucho más rápido que volver a subir todo y entonces ahora que termine de subir visualizamos en el servidor a ver qué qué pasó fácil difícil no 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 muy bien muy claro muy claro muy bien sobre todo la idea de checar antes vamos viendo a nivel local si quedó bien porque luego te queda la duda si lo subiste mal o no lo subiste o si pero es una gran ayuda el poder subir únicamente la modificación claro claro y yo creo que este problema lo traemos muchos o por si yo tengo una amiga que subía cada vez que le veían un cambio volvía y subía subía todo el todo el tour y eso para un tour de cuatro fotos pues vaya venga pero pero un tour de este yo soy igualito que para mí este bien entonces acá venimos este es el de el del servidor sinaloa tatatá refrescamos aquí puede ocurrir que el cambio se vea o que no se vea si en el caso de que no se les vea es porque se encuentra leyendo el caché que si por ejemplo tú habías visto esto hace un rato y la persona hizo el cambio entonces no te lo va a leer entonces la solución es hacer lo que hicimos ahora safari en el caso de safari en el caso de chrome o firefox borrar el historial y para no borrar pues todo el historial borran el historial de la última hora y de esta manera recargan y al recargar se vuelven a leer todos los archivos que contienen la información por ejemplo este color el color que cambiamos se encuentra en creo que es en este archivo index skin ahí se encuentra la información de ese color por lo tanto si ya ustedes vieron la página y estaba negro hacen el cambio y no se les ve es porque él sigue leyendo el anterior index skin que ya lo había bajado entonces hay que borrar el historial para obligar a que recargue y ahí tenemos entonces ya nuestro tour virtual de los tomateros de Sinaloa de Culiacán de Culiacán tomateros de Culiacán precioso muy chévere ¿listo? muy bien muy bien salud salud el que no quería listo listo listo